Derechito al vicio, somos R.C.Cine y en esta semana tenemos varias reseñas del túnel del cómic del vicio de estas semanas que podés conseguir como el volumen número 69 de One Piece de la saga Pong Hazard, claro que sí, junto con lo último de Tokyo Revengers en su volumen número 19 También hubieron algunas revisiones de la semana pasada como 20th Century Boys, por si todavía no lo conseguiste Tenés también el cómic de Rachel Rising, algunas novedades tardaron en llegar pero tenés también el volumen 6 de la rededición de Akira El 27 de Love is War de Kaguya-sama, las dragoncitas de Kobayashi número 4, el tomo, el volumen este recopilatorio de Watchmen en tapadura Y Go Go Power Rangers, junto con lo último del slime y el vicio de cada semana, por ejemplo stickers de anime tenés de Naruto Los posters coleccionables de siempre, de tus mangas favoritos, de tus series de animes, de tu vicio Ahí tenemos por ejemplo a Emilia Tan y las figuras de esta semana son deluxe de Demon Slayers Tenés ahí uno de Yugi, el faraón y también tenés los viejos como de It, tenés uno de Rocky, tenés uno de Apollo Creed, Stan Lee, claro que sí Y de Stan Lee te vas a encontrar también otro con el de Tokyo Revengers al lado, así que vayémonos derechito al vicio ¿Qué más salió? El número 43 de Fairy Tales, pero vamos a empezar con la reseña de esta semana Y después de ver las novedades que nos encontramos en el túnel del cómic, comenzamos con la reseña del tomo 69 de One Piece de la saga Ponghazard Que ya lo podés encontrar ahí nomás, en el túnel del cómic a una sola cuadra de la estación de Ramos Mejía Y después al final del video vamos a abrir más sobrecitos de Pokémon Cars Evolution 6 de nuestros amigos de Flash Gondor Claro que sí, pero quiero que recuerden que cada uno de los mangas que vos podés conseguir en el túnel del cómic Viene acompañado siempre de la postal semanal Pero, 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 también podés encontrar muchos más mercas, podés encontrar más posters como tenemos acá el de ReZero O si no, también muchas, pero muchas más postales para coleccionar Recuerden chicos que todas las semanas estamos subiendo videos Todas las semanas, no importa si nos ves ahora, el lunes o el martes Vas a ver que siempre hay un video nuevo en RC Cine Así que vamos a ver primero la merca de esta semana, claro que sí Seguido de un par de postales coleccionables como el de Las Dragoncitas Que la semana pasada salió el cuarto tomo Y que todavía podés conseguir en el túnel del cómic Claro que sí, podés usarlo para escribir a tu dragoncita favorita Las postales de esta semana de One Piece, mirá lo que es Es una postal doble, es una postal doble de la New Age Tenemos por acá Recuerden que algunos mangas de One Piece vienen con algunos desplegables coloridos Pero este está buenísimo para escribir a alguien Y acá tenemos su buff Tenemos un arte de Francisco Schart Que fue hecho así exclusivamente para el túnel del cómic Claro que sí, en metalizado Hay un par de dibujitos de él Metalizados también para que lo puedas acompañar con tu manga favorito Pero ustedes me estarán diciendo, me estarán preguntando De qué trata la saga de Sponhazard Lo vamos a ver a continuación Para empezar veamos lo que es la portada Tiene a todos los protagonistas de esta épica, de este épico arco Claro que sí Pero al abrir tenemos acá un chistecito sobre cómo se nos rompe el papel higiénico Por la mitad Y cómo tenemos que seguir a partir de ese punto Una buena referencia hecha por Shiro Oda Claro que sí El desplegable en esta ocasión Es un desplegable que nos muestra A nuestros personajes A nuestros personajes En un modo de Halloween Tranquilamente Está muy copado Vamos a empezar el tomo 69 de One Piece Que ahora mismo ya tiene toda la enumeración de corrido Ya tiene la enumeración del 1 al 69 Y de acá en adelante va a tener una periodicidad tremenda Suprema Tenemos a los personajes de esta ocasión Que tenemos a los sombreros de pajas Monkey y Luffy Junto con Zoro, Chopper, Robin, Nami, Usopp, Sashi, Brook y Frankie Que está super metalizado Después nos encontramos acá otros piratescos También nos encontramos a los Pun Hazard Que son los líderes de esta isla Donde están haciendo investigaciones Donde están haciendo experimentos con niños perdidos Entonces tanto los de la marina Que lo vemos acá algunos Como los sombreros de paja Van a tratar de liberar a esos chicos Pero el tema es que el líder El maestro Cesar Clon Tiene a varios sujetos trabajando para él Por ejemplo Está trabajando junto con Vergo Está trabajando con dos flamingos A quien le da diferentes Diferentes venenos Diferentes cositas locas Para que haga su ejército super poderoso Pero bueno La marina y los sombreros de paja Van a tratar de detenerlos Vamos a ver entonces Me encantan siempre Me encantan siempre las portadas De One Piece Que narran una historia de corrido Muy copada Pero al final de cada capítulo Van a ver que también hay palabras del autor Respondiendo preguntas a sus fanáticos De las formas más hilarantes y locas Bueno Veamos que dentro de la marina Va Dentro de Pun Hazard de la isla Vamos a ver que ya Cesar Tiene planeado Encerrarlos a todos Matarlos con sus Con su gas letal El gas del reino de la muerte Entonces Todos los que están ahí Separaditos Van a buscar a los pendejos Como dicen ellos Y van a tratar de salvarlos Pero Cesar Les está cerrando las puertas Y les está enviando A sus hombres A pelear contra ellos Si bien Luffy Se ha aliado con varios piratas Para poder completar esta misión Él no es amigo de la marina Para nada Pero 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 Acá la capitana de los marines No puede aceptar La traición de Cesar No puede aceptar Que mueran sus hombres Por culpa de este villanesco Vamos a ver que Este los ataca Con diferentes dragones Tiene Tiene experimentos Con dragones O sea Terrible total Y Vergo Que en este momento Trabajaba con ellos Los traiciona Los traiciona Porque trabaja Para el malvado de Cesar Entonces tienen que huir Todos los demás De este Vergo Sin embargo Sin embargo La capitana se da cuenta De que no le puede decir A sus hombres Que el tipo En quien más confiaban Los ha traicionado Entonces le dice Que no es él Les dice que es otro Vergo Y acá vemos a Luffy Intercede Porque Luffy va a tratar De vencer Un par de veces Acá A lo largo de este tomo A Cesar Pero Cesar Se les va a escapar De las manos Acá lo vemos Cesar tiene el poder De hacerse gas Hacerse gas Explosivo Hacerse gas Venenoso Atacar con gas Con gas Quemante también Y Dentro de esta pelea Va a terminar Metiendo al pobre Luffy Dentro del tacho de basura Acá vemos como Ataca con una de sus Arpías Una arpía Que tiene el poder De hielo Encima suya Bastante copado Y vemos todos los ataques Que tiene Luffy Para poder Para tratar de detenerlo Y acá el propio Sanji El propio Sanji Va a querer pelear Contra Vergo Sin embargo Nanananana Alguien más Está buscando Acá tenemos Está buscando Derrotarlo Para poder Recuperar el SAT El SAT Es un componente Es un componente Químico Capaz de crear Crear Diferentes Frutas Frutas artificiales Frutas del diablo Artificiales Pero vamos a ver De a poco Se van cerrando Las puertas De a poco Van quedando Todos atrapados Y acá vemos Los planes De Don Flamingo Que Don Flamingo Está detrás De Las maquinaciones Del propio Del propio César Es quien Trabaja con él Quien le quita Todo el SAT Quien Quiere hacer Su propio Ejército Eso ya lo vamos a ver Al final de este tomo Su propio ejército Para destruir El mundo Para quedárselo Para Porque es el que Lidera Lidera directamente Los El mercado negro Que hay detrás De todo el mundillo Pero bueno Durante Acá vemos por ejemplo Chopper tratando de rescatar A los pibardos Acá vemos Luffy Siendo Atrapado Por los copos Por las capas De nieve De esta Lufia Acá lo ven Vemos Peleando contra ellos Chopper Pobrecito Está siendo atacado Por los pibes Los pibes Que fueron Con los que Fueron Experimentando A lo largo De esta saga En esta isla Se vuelven Ya desquiciados Desquiciados Por los diferentes Candies Los diferentes Dulces Que le daba César Fingiendo Que eran Remedios A ellos Les engañaron Para creer Que les estaban Curando El tema De César En toda esta saga Es que César Es el líder De la isla Es el científico Mayor de la isla Pero a todos Sus hombres Y a todos Los que están Ahí Les miente De que Se preocupa Por ellos De que Les salvó La vida Pero vamos a ver Que al final Todas esas cosas Son mentiras Acá por ejemplo Sale Smoker A pelear Contra Vergo Para poder Conseguir El Zat Y me mata Acá siempre Las respuestas Que hace Que hace Oda A todos Sus fanáticos Siempre Utilizando A sus Diferentes Personajes Tirando Un montón De chistes Incluso Hay chistes Sobre Los diferentes Tapatitas Que tienen Ami Incluso Hace Chistes Así Es Tremendísimo Acá Vamos a ver El enfrentamiento Entre Smoker Entre Vergo Y También Van a salir Más Y más Explosiones Y más Alianzas Esporádicas Incluso Sanchi Va a tratar De proteger A la capitana De los marines Por ser Una hermosa Mujer Y mientras Tanto César Planea Encerrarlos Poco a poco Llevarlos Hacia el final Hacia la ruta Final A todos Mientras Nos está Envenenando Acá vemos Nos está Envenenando A todos Con su gas Letal Y bueno Es Re contra Malvada Acá vemos Por ejemplo La página Doble Donde está La imagen De Halloween Que veíamos A color Al principio De este tomo Pero bueno Mientras tanto Luffy se va a encontrar Con uno de los Pivardos Que se transformó En un dragón Por culpa De una de las Frutas artificiales Que comió En el laboratorio De César Acá vemos Pobrecito Como fue Que Mamosus Que Entró Al laboratorio Y después Vamos a ver Que el papá El papá También está ahí Buscándolo Tratando de rescatarlo Pero no sabe Si se transformó En un dragón O en otra cosa Luffy va a salir Del basurero Que es donde cayó Gracias a la ayuda De este dragoncito Pero 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 Los demás Siguen su camino Es Nesta En esta cárcel Que se va a volver Mirá El conteo El conteo Regresivo De esta cárcel Se va a volver Como los Famosos 5 minutos De la batalla Final entre Goku Y Freezer En Ame Kusein Va a tardar Un montón Pero lo vamos A disfrutar Enormemente Encima mirá Acá cuando La arpía Pelea acá Contra los demás Es muy bueno Es tremendísimo Tremendísimo Porque por un lado Vemos acá Una de las chicas Que está corriendo Con los candies Que envenenan A sus amigos Para que ninguno De ellos Que ya están Desquiciados Se lo coma Y Chopper Que ya está Debilitado No la puede proteger Por otro lado Por otro lado Vamos a ver Que Sanji Bueno Sanji Al final Se terminó Amigando Con los de la marina A quienes rescató Recientemente Pero Zoro Zoro va a pelear Contra la arpía El tema es que Zoro En un principio Al igual que Sanji No quiere atacar A las mujeres No quiere matarlas Y acá se transforma En monstruo Y todo Pero 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 Él no la va a tocar Y es por eso Que la capitana También La cuatro ojos De los marines Va a tratar De meterse En el camino Para poder derrotarla Por otro lado Nami Por otro lado Nami y Robin Siguen escapando Tratando de proteger Proteger los candies De los últimos chicos Que quedaron ahí Desquiciados Tratando de buscarlos Y Acá la vemos Retomar su espada Para poder pelear Contra la arpía Acá La capitana La capitana Tremendo personaje Hay tremendo Shipeo acá Entre la capitana Y nuestro Zoro Mientras tanto Mientras tanto Vamos a ver Que el resto Sigue su camino De escape Algunos quedaron Atrapados Entre las compuertas Y murieron Por culpa de los gases Pero esta pelea De hielo Y espadas Es lo más Porque Zoro Porque Zoro Podría destruirlo Pero No quiere pelear Sabe que no va a atacarla A ella directamente Entonces la capitana Toma su lugar Hay ataques De conejitos De nieves Hay espadazos Y ella tiene una técnica Que hace que cada uno De sus espadazos Lo que toque Lo vuelva Su forma original Así que cualquiera De los que se transforme O una lufia O algo Que pelee contra ella Va a retomar Su forma humana Sin embargo Acá la arpía Mirá como le muerde el hombro Le dice que Si no es tan veloz Tu técnica sirve Contra ella Pero 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 Zoro Al final Va a interceder Porque Zoro Si Zoro acá Tira una frase Que está mortal Que es que dice ¿Cuánto tiempo Crees Que ves ¿Cómo se llama? Si ves una bestia salvaje ¿Cuánto tiempo Crees que no va a terminar Atacándote? Es una cosa así Es tremendísimo La frase que tira Y La parte al medio La parte completamente Al medio A ver Si retorcemos Acá un par de páginas Porque quiero mostrar Ese exacto momento Y A ver Si lo mostran Por acá Oh Se nos pasó Se nos pasó muy rápido Se nos pasó muy rápido En ese momento Acá está ¡Wow! Mirá lo que es Mirá lo que es Este espadazo Con su Daishinkan ¡Es tremendo! Daishinkan Hay que Hay que pronunciarlo bien Pero bueno Me mata totalmente Porque al final La otra termina Rematándola Rematándola Ya que Solo no lo iba a matar No le iba a matar Totalmente Solo la iba a partir Al medio Pero Continúa la batalla Acá Pobrecitos Los chicos desquiciados O los pendejos Como dicen acá Literalmente Tratan de robar Esos candies Envenenados Entonces la chica Se los termina comiendo Todos Pobrecitos Para que ninguno De sus amigos Se intoxique Y termine muriendo Porque si Porque los experimentos De César Terminaban Terminaban No solamente Estaban hechos Para crear Super soldados Pero terminaban Envenenando Y matando A todos sus conejillos De indias Como lo llama él Entonces Ella se sacrifica Y acá vemos el recuerdo De como es que Chopper le advirtió Sobre lo que hacían Los candies Pero Pobrecita Se termina sacrificando Por sus amigos Ah Dios Es muy triste Muy triste Pero Pero Continuemos Continuemos Vamos a ver Que el sombrero De paja Nuestro amigo Luffy Llega Llega hacia donde Está César Y lo va a confrontar Nuevamente César tiene Diferentes técnicas Acá César en un principio Ya Empieza a mostrar Su cara A sus A sus hombres A los hombres Que quedaron ahí Atrapados con él Él no le importa Sacrificarlos No le importa Matarlos Pero bueno Pero bueno Es así como Su propio El capitán Barbaparda Se da cuenta De que están Por la pulpe Matar a todos Sus hombres Y trata de detenerlo Trata de decirles a ellos Cuidado Él no es lo que parece Pero éste Lo termina adormeciendo Así Posibilitándolo De que pueda advertir A los demás Del peligro Que representa César Y todos ellos Lo empiezan a disparar Pensando que éste Los va a traicionar Pobrecito Pobre barba parda Sin embargo Un puñetazo Revela que Ya está En el campo de batalla Nuestro bueno de Luffy Claro que sí El sombrero De paja Y me mata decir El sombrero de paja Porque Mugiwara Lo habían puesto En la traducción Anterior De la vieja editorial Pero acá Sombrero de paja O sea Es el nombre Clave Es el nombre Bien traducido De él Y de toda su compañía Piratesca Pero bueno Acá empieza A lardear César empieza A lardear Sobre cómo Él había experimentado Hace cuatro años En la isla Cómo él Que los había sacrificado Todos Cómo él Trabajaba Haciendo este gas Este gas Venenoso Para crear Un ejército Con sus benefactores Y que nadie Lo podía tocar Y es ahí Cuando Luffy Sí Lo toca con de todo De un puñetazo Volador Porque Luffy No le importa Enfrentarse Ni a la mafia Ni al rey Del bajo mundo Ni a quien lidera El mercado negro Y acá vemos El capítulo 690 Sat Con otra imagen De De Quejijiji Despertando Con una vieja Hay mucha acción Y mucha comedia En esta serie Así que Prosigamos Vamos a ver Que César Está acá Todo golpeado Diciéndole Eh Pibe No te das cuenta De lo que estás haciendo ¿No ves que el tipo Que controla el mercado negro Es el que trabaja conmigo Vendiendo gases Armas explosivas Todo Si me robás Y me pedís perdón Te voy a perdonar Eh Y Luffy Empieza a atacar Con de todo Porque a Luffy No le importa A Luffy No le importa Con quien se va a enfrentar Lo que Lo va a derrotar Y lo va a vencer Mientras tanto Solamente quedan Cinco minutitos Y ya se está llenando Toda el área De ese gas venenoso ¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir con el resto? Los más Están por acercar Justamente A donde está Luffy Peleando contra César Y por otro lado Por otro lado Smoke Está peleando Lo vemos acá Lo está peleando Contra Vergo Para poder Obtener el SAT Vamos a ver Que mientras tanto Pobrecillo Pobrecillo Acá lo vemos Tirado Tirado Para poder recuperar El corazón El corazón Que tanto estaba buscando El otro Y continúa Continúa acá Una charla entre ellos Supuestamente Vergo Lo había vencido Años atrás Antes de que veamos El time skip Que hay entre todos Los Mujiguara Entre todos los personajes Esos dos años Que pasaron de largo Años atrás Ya lo sabíamos Enfrentarse a él Con Vergo Acá lo vemos Todo musculoso Todo poderoso Pero 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 Este le advierte Que en ese tiempo Se ha hecho Mucho más poderoso Acá lo vemos Partirlo al medio Totalmente Y que todos Todos se han hecho poderosos En ese tiempo Mientras él trataba de ¿Cómo decirlo? De afianzar Su poderío Mientras la Marina Trataba de tener Más hombres En su bando Todos los demás Se fueron puliendo Para poder cambiar ¿Qué te puedo decir? Vamos a decir Exactamente lo que dice A ver Barba Blanca Fue el que El que marcó El fin de su era El cuartel central De la Marina Solo se dedica A acumular fuerzas No enfrentó A ninguno De los pesos pesados Lo único que hacen Es prepararse Esa guerra No fue más Que un preludio Vos siempre dijiste Que iba a llegar A una nueva era Llena de gente Temeraria E imparable Acabo de destruir Los engranajes Para que nadie Pueda dar marcha Atrás Es así como Advierte De un nuevo cambio En todo En el poder oscuro En el poder de la Marina Y todos sus personajes Van a iniciar Esa revolución ¿Qué buen episodio? Claro que sí Pero todavía falta Que termine esta saga Todavía falta que Se puedan escapar De la isla Y derrotar A bueno A César Y empezar a enfrentarse A Doflamingo Quien está detrás De todo ese mercado negro Al final del tomo Vemos publicidad De My Hero Academia Y Legals Vigilante Número 15 Y también de Shaman King Que va por su tomo Número 13 Y que más Que más Que más Eso es todo Eso es todo Por hoy En uno de los títulos Esperen que todavía Tenemos que abrir Sobrecitos de Pokémon Pero queremos comentarte Que esta serie One Piece Y todas sus reediciones Y todos sus tomos anteriores Los podés encontrar En el túnel del cómic A una sola cuadra De la estación De Ramos Mejía Pero si Vale la pena Vale cada Maldito Segundo De pena En serio Acabamos de leer El capítulo Número 69 De este Arcazo Y te digo Puedes arrancar con esto Puedes arrancar con tomos anteriores Con diferentes Arcos Y te sigue Te sigue divirtiendo Te sigue O sea Hay chistes Y momentos Que son únicos Pero te sigue entreteniendo Y sacándote Siempre Algo en que pensar Por Dios Cómo es que Terminan siendo Cada vez Mejores ¿No? Somos RCCN Y te digo Si no te recomendaba Esta semana One Piece ¿Qué te iba a recomendar? ¿Qué te iba a recomendar? Es un cómic Obvio ¿Te iba a recomendar Una serie Que todavía No salió En Netflix? No Obviamente One Piece Te da razones Tomo tras tomo Para que lo conozcas Para que seas parte Del universo de los piratas Y para que Lo puedas Leer En el momento De tu vida En el que te la encuentres Lo mismo pasa Con nuestros videos No hace falta Que lo veas Hoy viernes O sábado O el domingo Lo dejaremos Para que lo veas Cuando quieras Cuando quieras Saber un poco más Del mundo del vicio Claro que sí Así que Un enorme beso A One Piece 69 Y vamos Por los sobrecitos Vamos por los sobrecitos Y recuerden entonces Que Puedes coleccionar One Piece Las diferentes postales Únicas del túnel Del cómic Sus pines Con diferentes waifus O sus posters Pero para los que Coleccionamos Pokémon Cars Evolution 6 Vamos a ver si podemos Conseguir El resto De los pokémones Iniciales De Puzzle And Violet De Violet Bueno El nombre Que quieras llamarlo Tenemos acá Las cartas Tenemos tres Dadas vueltas Y la primera Que nos encontramos En esta ocasión Brillante Es Cherry Soleado Lo vemos acá Con 306 puntitos De ataque Tipo planta Es débil Contra el hielo Volador Y fuego Seguido de Yo diría que es un legendario Manapí Manapí tipo agua Que tiene unos 328 puntos De Mirá 328 de los tres Jugala la quiniela Claro que sí Manapí Tiene el mismo poder Para ataque Defensa y velocidad Seguido de Esta si es una legendaria Esta si es una legendaria La tenemos a Crescelia Oh no cuenta como legendaria Tenemos a Crescelia Con 350 puntitos De defensa Psíquico Débil Contra los bichos Contra los Oscuros Y contra los Tóxicos Pero está muy buena Mucho poder Tiene de Defensa Después tenemos a Tincatín La tenemos acá Tincatín Pero Sin él Con un martillo Recuerden que Tincatín Agarra Pokémones de metal Y los hace un martillete Tiene 207 puntos De defensa Y de ataque Seguido de Es muy turbio Tincatín Nimble Tenemos a Nimble Que es un insecto Es un insecto Pero bastante raro Con 210 puntitos De ataque Y 207 de velocidad Esta mano Entonces en este sobrecito Arrancamos bien Con una Crescelia Y vamos por El siguiente Vamos a ver No te vamos a mentir Nos encantan Los personajes Espadachines Los personajes Con katana Son lo más Son tremendísimos Vamos a ver Entonces Que cartas Salen En este sobrecito En esta tarde De puro vicio Tenemos un clásico De la primera generación Starsuk Que la tenía Misty Un Pokémon De tipo agua Estrellita Debil contra El trueno Y contra Los tipo hojas Tiene 225 puntos De velocidad Seguido de Paumot Paumot Lo vemos acá El osito eléctrico De lucha Con 361 puntitos De ataque Y un fondo Muy hipnótico Seguido de un Darmanitan De galar El Darmanitan Que es su nombre De nieve Tipo hielo Con 416 puntos De ataque Y 317 de velocidad Claro que sí Seguido de un Electabuzz Ahí enseñándonos Sus codos peludos Tipo eléctrico De 339 de velocidad Bastante bien Débil A los tipo tierras Y por último Esta Esta si es rarita Tenemos la Meloeta Danza La Meloeta Danza De tipo agua Y tipo lucha Tiene unos 346 puntos De velocidad Con un fondo Bien color primario Bien primario Ese amarillo Poderoso En esta mano Entonces tuvimos 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 Algunos pokémones Clásicos Y una Meloeta Danza Vamos a poder conseguir Más pokémon Van a salir Más cartas raras Entre ellas Podremos encontrar A Fuecoco Todo esto y más Lo veremos Próximamente En un próximo video En una próxima reseña Abriremos más sobrecitos De pokémon Cars Evolution Así que mantente Conectado RDC Cine Donde estaremos Yéndonos Siempre Derechito al picio Muchas gracias Por seguirnos Muchas gracias Por vernos Y esperamos Que esto te haya Entretenido Hecho pasar el rato Enfriado Tunes Quick Y nos vemos En la próxima Siempre